Nos encontramos con Rodolfo Berrondo, él va a ser el protagonista de este Unipersonal, es una comedia en la que el público catamarqueño va a poder vivir un momento realmente intenso. ¿En qué se va a sumergir, Rodolfo? Contanos un poco. En una experiencia distinta, es una comedia que tiene un relato veraz por detrás, es como si fuera un ensayo. Vamos corriendo la época de Catamarca, 80, 90, 2010, y la gente se siente bastante identificada. Es un mundo, un submundo, poco conocido para muchos, o muy conocido quizás, y no ha hablado, y la gente se va a divertir bastante. Hay canciones, hay muchos cambios de vestuario, es muy colorido, la gente se prende y se emociona también. Va a ir abarcando una franja de tarea bastante amplia, van a ir como en una cápsula de tiempo. Sí, sí, es como un recorrido, sí. Bien, ¿cómo surge el nombre? Que genera por ahí quizás un poquito de intriga en el público, ¿no? Contanos un poco, porque como para desmitificar esto, ¿no? Claro, tengo tetas, tengo pito y tengo talento. Y bueno, de ahí la gente piensa cualquier cosa. Al libre albedrío. Y para salir de la duda del título hay que ir a verla, hay que ir a verla porque ahí va a cerrar la intriga. Pero está, es súper familiar, o sea, de 15 años para arriba, porque si van de menos no van a entender nada los chicos. De 15 años para arriba y está todo muy cuidado, muy lindo. Hubo muy buenas respuestas, la gente salió contentísima en el estreno. Y por eso los invitamos a que vengan a ver, lo van a pasar bien, apoyar al teatro local. Nosotros somos un grupo independiente, lo hacemos todo a pulmón. Entonces queremos que se prendan con el teatro nuestro. El estreno ya fue un éxito. Esta va a ser la tercera y cuarta. Tercera y cuarta. Viernes 5 y sábado 6 de agosto. Excelente. ¿Dónde la gente puede conseguir las entradas? Y tienen por Instagram, en arroba Tengo Tengo Teatro. Ahí te pueden conseguir información y por alternativa teatral. O si no, después te pasa un número de teléfono para los que quieran hablar y se ponen de contacto por ese número para conseguir las entradas. Perfecto. ¿El lugar? El Salón Calchaquí, acá cerca, en pleno centro, Sarmiento 450, a las 21 horas. Excelente. Cuéntanos un poco cómo fue cuando conociste el guión, cómo fue ir preparando el personaje. Sí. Bueno, el director fue bastante rápido en eso. En tres meses, tres meses y medio, ya elaboramos todo. Y al leer el guión fue que me entusiasmé de hacerlo. Te digo que las tres primeras veces, cuatro primeras veces, terminaba llorando. Mirá. Súper emocionado porque me pareció que era el argumento para mí, para yo apropiármelo. ¿Cuánto tiempo llevas como actor? ¿Fue uno de los mejores personajes que te tocó? ¿O tenés alguna otra experiencia que vos decís, con esto realmente me siento identificado? ¿Haría este personaje mil veces? Sí, sí, lo haría mil veces y lo llevaría por todo el país. Vengo desde el 2000. Nosotros somos, pertenecía al grupo Egocéntricas, que ganó seis años consecutivos acá al provincial y representamos por todo el país a la provincia. Fuimos a la capital federal y Pacheco, el crítico del diario La Nación, dijo son buenos actores, parecen actores de Buenos Aires. Parecen actores de Buenos Aires. No, bueno, Catamarca ha demostrado tener mucho talento y creo que está medio complicada la métrica ahí, ¿no? De hecho, hace poco se hablaba de esto, de que siempre Catamarca es como que trae, en esta participación de Linca y demás, se traen, por ejemplo, producciones audiovisuales, por otro lado también en el teatro, desde Buenos Aires hacia Catamarca. Y esta devolución y saber que desde Catamarca también hay producciones que dan a la talla, está bueno que la gente sepa de esto, que apoye lo local y por eso es también que hacemos esta apertura, ¿no? Sí, 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 y por suerte me tocó protagonizar varias de las obras de los seis años que ganamos y cuando fuimos a Formosa había jurados de Paraguay y jurados de Brasil que quedaron reentusiasmados con nuestra obra. No podían creer cómo la gente se sentía identificada con la obra. ¿Qué es lo que está pasando con esta? Con esta la gente sale muy consternada, contenta y habiendo descubierto un tema nuevo quizás o sacado a la luz. O sacado a la luz. Bueno, volviendo en sí, obviamente no vamos a dar muchos detalles para que la gente vaya a verla, pero contanos un poquito con qué se va a encontrar o hacia dónde apunta la historia. Es Walter, se llama el personaje, y él es un transformista que ha sido un éxito, una diva en su época y ahora con el tema de las drag queens y con toda la vida que va, como que se quedó un poco en el tiempo y como que reniega y tiene una ironía y un humor especial y no se da por vencido por nada el mundo. Un hermoso mensaje para aplicarlo en cualquier circunstancia de la vida. Sí, la verdad que sí. No darlo por vencido. Por eso me gustaría que vengan, vean, participen, descubran, se emocionen y que apoyen al teatro, se rían, sí, y apoyen al teatro local, al catamarqueño. El mayor de los éxitos queda hecha la invitación y ya vamos a estar pasando todas las líneas de contacto, los pueden ver ahí en la obra. Bueno, muchas gracias a vos por apoyarnos también a difundir. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.